Bueno, cuando estemos arrancamos No se detiene la risa No para una canción No se detiene el baile No pares vos No se detiene la tierra No para una ocasión No se detiene el sueño No pares vos Que no se detenga No dejes de soñar Que nadie se quede No vuelvas atrás No vuelvas atrás Que no se detenga No dejes de soñar Que nadie se quede No vuelvas atrás No vuelvas atrás No vuelvas atrás No vuelvas atrás